Tu Señor Tu Señor sabes bien Lo que yo tengo guardado en mi interior Todo aquello que me aturde Lo que no puedo olvidar Esas cosas que no dejan caminar Tu Señor Hasta hoy Me has seguido en cada paso de mi vida Y me has dado grandes cosas Que no puedo olvidar Los momentos que en mi vida quedarán Por eso ven Señor Jesús Que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto Y que sin ti no puedo más seguir Ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide tu amor Tu Señor Sabes bien Lo que yo tengo guardado en mi interior Todo aquello que me aturde Lo que no puedo olvidar Esas cosas que me dejan Caminar 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 Tu Señor Por eso ven Señor Jesús Por eso ven Señor Jesús Que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto Y que sin ti no puedo más seguir Ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide tu amor Con un grito que me pide tu amor Por eso ven Señor Jesús Que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto Y que sin ti no puedo más seguir Ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide tu amor Con un grito que me pide tu amor Que te quieroIF Ven Señor Jesús Y que me pide tu amor